Viejas canciones atrapan la mente, la música vuelve a sonar Viejas visiones excitan la suerte maldita que te hizo vibrar Viejas heridas recuerdan batallas perdidas que no olvidarás No, nunca la olvidarás No podrás olvidar esta noche El sudor en ruido y el calor No, no podrás olvidar esta noche El sudor en ruido y el calor No, no podrás olvidar esta noche Deja que no gire el mundo por unos segundos y suelta el timón Deja que los malos sueños no sean los dueños de tu habitación Deja que fallen los frenos y que conectemos en otra canción No, otra puta canción No, no podrás olvidar esta noche El sudor en ruido y el calor No, no podrás olvidar esta noche El sudor en ruido y el calor No, no podrás olvidar esta noche El sudor en ruido y el calor No, no podrás olvidar esta noche El sudor en ruido y el calor No, no podrás olvidar esta noche El sudor en ruido y el calor No, no podrás olvidar esta noche No, no podrás olvidar esta noche No, no podrás olvidar esta noche El sudor en ruido y el calor No, no podrás olvidar esta noche No, no podrás olvidar esta noche ¡Gracias!